Una vez que pisas un escenario, una vez que pisas tú un set, ya eres un actor. Actuar es sinónimo de insaltidumbre. El actor siempre está a la expectativa, aunque no quiera, de qué es lo que sigue después. Yo me preparé para estar en esta película, yo me preparé para estar en esta producción. Si de repente llega y, no, en esta escena tienes que llorar y nomás tienes una toma. Híjole. Y es como de, güey, no me puedo ni preguntar si sí o no. No hay duda. Sí o sí, ya estoy bien. O lo haces o no lo haces. Exacto. Y tú te reconoces a ti mismo y sabes que lo sabes hacer. Y solo es tu inseguridad hablando de que, no, no, cállate, güey. Sí o sí, güey. Yo creo que esta carrera te da, o sea, te da las alas, pero al mismo tiempo te tumba, te las corta.